Buenas tardes hermanos, damos inicio al rezo del Santo Rosario. Intenciones del Santo Rosario Ofrecemos este rezo del Santo Rosario por las personas que se unen a la transmisión en vivo y por quienes se unirán después en la oración. Pedimos por las personas que necesitan de nuestra oración, familia, amigos, conocidos y los que nos siguen en redes sociales. Para que nuestra Madre Santísima con su intercesión nos ayude a vivir la voluntad de Dios cada vez con más generosidad y alegría como a nuestro Padre Dios la agarra. Pedimos también por nuestras necesidades espirituales y materiales. Pedimos por nuestros hermanos difuntos, de nuestra familia, amigos, conocidos, por los más olvidados, por los más necesitados de la misericordia de Dios y por los difuntos que mueren sin oración en cualquier parte del mundo. Pedimos por las personas que sufren falta de salud, falta de trabajo, falta de hogar, falta de alimento, incomprensión, soledad, desesperación y demás necesidades que Dios sabe tienen en el alma o en el cuerpo. Pedimos por la jerarquía eclesiástica para que el Espíritu Santo les asista abundantemente y guíen a la Iglesia Católica según el corazón de Jesucristo, el buen pastor. Pedimos por las autoridades civiles de México y del mundo entero para que guíen a los pueblos que se les han confiado por los caminos de paz, justicia y verdad, por los países que están en guerra, por la paz del mundo, por la conversión de los pecadores comenzando por la nuestra. Pedimos por los exorcistas mexicanos y del mundo entero para que el Espíritu Santo les fortalezca y lleven a cabo su misión a ejemplo de Jesús, el liberador. Ave María purísima, sin pecado concebida. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Los misterios que vamos a meditar hoy son los misterios gloriosos. Primer misterio glorioso. La resurrección. Vosotras buscáis a Jesús el resucitado. No está aquí, ha resucitado como lo había dicho. Virgen gloriosa, concédenos una fe ardiente en Cristo resucitado y la gracia de vivir una nueva vida en Él, no por nosotros, sino por Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra. Ruega señora por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra. Ruega señora por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Jesús, Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra. Ruega señora por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra. Ruega señora por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra. Ruega señora por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra. Ruega señora por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra. Ruega señora por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra. Ruega señora por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. 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 El Señor es de gracia. ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrados corazones de Jesús, María y José, nos consagramos a ustedes. Oh Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del infierno y del purgatorio. Lleva al cielo a todas las almas, socorre especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Segundo misterio glorioso, la ascensión. El Señor Jesús, después de hablarles, fue elevado al cielo. Virgen gloriosa, concédenos vivir en santa esperanza, mientras que llega la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. De tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre de Dios, ruega, Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, Madre de Dios, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Amén. Sagrados corazones de Jesús, María y José, nos consagramos a ustedes. Oh Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del infierno y del purgatorio, lleva al cielo a todas las almas, socorre especialmente a las más necesitadas en tu divina misericordia. Amén. Tercer misterio glorioso, la venida del Espíritu Santo. Recibiréis la fuerza del Espíritu Santo, que vendrá sobre vosotros, y seréis mis testigos hasta los confines de la tierra. Virgen gloriosa, pide al Espíritu Santo el inflamar nuestros corazones en el amor de Dios, para irradiar este amor entre todos nuestros hermanos. En Jesucristo nuestro Señor. Padre nuestro Señor, cuío sincero, santificio tu nomes, ad veniam Reineum tum, fiat voluntas Tuas, sicut in cielo et in terra, panem nostrum cotidianum danovis odie, et limite novis debita nostra, sicut et nos limitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentaciones, sed líbranos, amalo, amén. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui Jesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus nun, et in hora mortis nostre, amén. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui Jesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus nun, et in hora mortis nostre, amén. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui Jesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus nun, et in hora mortis nostre, amén. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui Jesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus nun, et in hora mortis nostre, amén. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui Jesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus nun, et in hora mortis nostre, amén. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui Jesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus nun, et in hora mortis nostre, amén. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui Jesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus nun, et in hora mortis nostre, amén. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui Jesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus nun, et in hora mortis nostre, amén. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui Jesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus nun, et in hora mortis nostre, amén. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui Jesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus nun, et in hora mortis nostre, amén. Gloria a Patria, et Filho, et Espíritu y Santo, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum, amén. Sagrados Corazones de Jesús, María y José, nos consagramos a ustedes. Oh Jesús, perdona nuestros pecados, libranos del infierno y del purgatorio. Lleva al cielo a todas las almas, socorra especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia, amén. Cuarto Misterio Glorioso, la Asunción de María. Una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies. Virgen gloriosa, elevada a los cielos. En la noche de este mundo, sé tú nuestra estrella, que nos guíe hacia Cristo y nos lleve a la vista de su gloria. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Jesús, Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. 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 El Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra ruega Señora por ellas y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos, amén Sagrados Corazones de Jesús, María y José nos consagramos a ustedes, oh Jesús perdona nuestros pecados, líbranos del infierno y del purgatorio, lleva al cielo a todas las almas socorre especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia, amén Quinto misterio glorioso, la coronación de María y una corona de doce estrellas, Virgen gloriosa coronada por Dios, Reina del mundo concédenos la verdadera paz en la verdad la justicia y el reino de Jesucristo nuestro Señor Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal, amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios y Madre nuestra ruega señora por ellas y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios y Madre nuestra ruega señora por ellas y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre y bendito es el fruto de tu vientre Santa María Madre de Dios y Madre nuestra ruega señora por ellas y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres de gracia bendita eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios y Madre nuestra ruega señora por ellas y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios y Madre nuestra ruega señora por ellas y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios y Madre nuestra ruega señora por ellas y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios y Madre nuestra ruega señora por ellas y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios y Madre nuestra ruega señora por ellas y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios y Madre nuestra ruega señora por ellas y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios y Madre nuestra ruega señora por ellas y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre todos los siglos de los siglos amén sagrados corazones de Jesús María y José nos consagramos a ustedes oh Jesús perdona nuestros pecados líbranos del infierno y del purgatorio amén lleva al cielo a todas las almas socorra especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia amén oh soberano santuario madre del verbo eterno libra virgen del infierno a los que rezamos tu santo rosario emperatriz poderosa de los mortales consuelo abrenos virgen el cielo con una muerte dichosa y danos pureza de alma ya que eres tan poderosa Dios te salve María santísima hija de Dios Padre virgen purísima y castísima antes del parto en tus manos encomendamos nuestra fe para que la ilumines llena eres de gracia en señores contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios y madre nuestra ruega señora por ellas y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María santísima madre de Dios y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María santísima esposa de Dios espíritu santo virgen purísima después del parto en tus manos encomendamos nuestra calidad para que la inflamas llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios y madre nuestra ruega señora por ellas y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María santísima templo trono y sagrario de la santísima trinidad virgen concebida sin oculto original Dios te salve reina y madre de misericordia vida dulzura y esperanza nuestra Dios te salve a ti llamamos los esterrados hijos de Eva a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas ea pues señora abogada nuestra vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierno muéstranos a Jesús fruto bendito de tu vientre oh clemente oh piadosa oh dulce siempre Virgen María ruega por ellas y por nosotros Santa Madre de Dios para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo amén Señor ten piedad de ellas y de nosotros Cristo ten piedad de ellas y de nosotros Señor ten piedad de ellas y de nosotros Jesucristo óyenos Jesucristo escúchanos Dios Padre Celestial ten piedad de ellas y de nosotros Dios Hijo Redentor del Mundo ten piedad de ellas y de nosotros Dios Espíritu Santo ten piedad de ellas y de nosotros Trinidad Santa un solo Dios ten piedad de ellas y de nosotros Santa María ruega por ellas y por nosotros Santa Madre de Dios ruega por ellas y por nosotros Santa Virgen de las Vírgenes ruega por ellas y por nosotros Madre de Jesucristo ruega por ellas y por nosotros Madre de la Iglesia ruega por ellas y por nosotros Madre de la Divina Gracia ruega por ellas ruega por ellas y por nosotros Madre Purísima ruega por ellas y por nosotros Madre Castísima ruega por ellas y por nosotros Madre Sin Mancha ruega por ellas y por nosotros Madre Virgen ruega por ellas y por nosotros Madre Amable ruega por ellas y por nosotros Madre Amable Ruega por ellas y por nosotros Madre del buen consejo Ruega por ellas y por nosotros Madre del creador Ruega por ellas y por nosotros Madre del salvador Ruega por ellas y por nosotros Virgen prudentísima Ruega por ellas y por nosotros Virgen venerable Ruega por ellas y por nosotros Virgen laudable, ruega por ellas y por nosotros Virgen poderosa, ruega por ellas y por nosotros Virgen misericordiosa, ruega por ellas y por nosotros Virgen fiel, ruega por ellas y por nosotros Espejo de justicia, ruega por ellas y por nosotros Trono de la sabiduría, ruega por ellas y por nosotros Causa de nuestra alegría, ruega por ellas y por nosotros Vaso espiritual de la gracia, ruega por ellas y por nosotros Vaso digno de honor, ruega por ellas y por nosotros Vaso de insignia y devoción, ruega por ellas y por nosotros Rosa mística, ruega por ellas y por nosotros Torre de David, ruega por ellas y por nosotros Torre de marfil, ruega por ellas y por nosotros Casa de oro, ruega por ellas y por nosotros Arca de la alianza, ruega por ellas y por nosotros Puerta del cielo, ruega por ellas y por nosotros Estrella de la mañana, ruega por ellas y por nosotros Salud de los enfermos, ruega por ellas y por nosotros Refugio de los pecadores, ruega por ellas y por nosotros Consuelo de los afligidos, ruega por ellas y por nosotros Auxilio de los cristianos, ruega por ellas y por nosotros Reina de los ángeles, ruega por ellas y por nosotros Reina de los patriarcas, ruega por ellas y por nosotros Reina de los profetas, ruega por ellas y por nosotros Reina de los apóstoles, ruega por ellas y por nosotros Reina de los mártires, ruega por ellas y por nosotros reina de los confesores, ruega por ellas y por nosotros, reina de las vírgenes, ruega por ellas y por nosotros, reina de todos los santos, ruega por ellas y por nosotros, reina concebida sin pecado, ruega por ellas y por nosotros, reina subida a los cielos, ruega por ellas y por nosotros, reina del santísimo rosario, ruega por ellas y por nosotros, reina del mundo, ruega por ellas y por nosotros, reina del purgatorio, ruega por ellas y por nosotros, reina de la paz, ruega por ellas y por nosotros, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, perdónanos Señor Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, escúchanos Señor Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad y misericordia de ellas y de nosotros Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios No desprecies las oraciones que te hacemos en nuestras necesidades Antes bien, líbranos de todos los peligros Oh Virgen gloriosa y bendita, ruega por ellas y por nosotros, Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo, Amén Oh Dios que cuyo unigénito Hijo con su vida, muerte y resurrección nos consiguió los premios de la vida eterna Te rogamos nos concedas que meditados estos misterios en el Sacratísimo Rosario De la bienaventurada Virgen María, imitemos lo que contienen y alcancemos lo que prometen Por Jesucristo nuestro Señor, Amén San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio Que Dios manifieste sobre él su poder, es nuestra humilde súplica Y tú, oh Príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido Arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos Que vagan por el mundo para la perdición de las almas, Amén Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, cúbrenos con tu bendito manto Y haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, Amén Hermanos, muchas gracias por habernos acompañado al rezo del Santo Rosario Que nuestro Señor Jesucristo y nuestra Madre Santísima los bendigan abundantemente ¡Gracias!